hola gente espero que estén súper bien aquí con otro vídeo en un momento nuevo esto aquí en otro vídeo de otro artículo que mande a pedir para mi cosplay lógicamente en este caso es el accesorio para la cámara o para no sé algún otro asesor que no pueda ponerle al casco n para que iría en esta entrada aquí es este creo que es que está en aluminio está esta que es para poner la cámara la gopro que tengo no digamos la gopro sino algo parece a la gopro que es muy buena y me ha servido mucho pero este iría acá sería en un momento así por así tendría que hacer un poco más de fuerza me quedó duro Deme un momento Yo soluciono esto Porque parece que no cuadra bien Y toca aquí hacerle algo Deme un momentico Yo pauso aquí Listo Ya al fin lo logré poner Solamente tengo que hacer cierta Un poquito más de fuerza Tengo que ponerlo aquí Le explico Bajarlo acá Y Listo Ya queda funcionando Aquí iría la cámara La GoPro Que la pondría aquí Y ya no va a manejar el otro que tenía antes Que era como una especie De elástico Algo así que lo ponía acá Pero antes ya va a manejar propiamente El artículo Que lleva el casco acá Del espacio Puede aquí ir Una visión noturna Una cámara No sé Una luz Lo que sea Entonces me gustó mucho Y igual es en aluminio Resista Entonces no se va a dañar Igual lógicamente hay que cuidarlo Uno tampoco va a ponerme A hacer cosas raras Pero bueno Y bueno Este sería el artículo Que llegó esta vez Ya les muestro Como es A ver A ver Cogerlo aquí Aquí este es Por acá tiene una Que se mueve Vamos acá Llega y no presiona En este Presiona el botoncito Y el que baja Y aquí está Se da vuelta acá Y lógicamente acá Le pone la cámara O lo que haga Le pone acá Y iría lógicamente aquí En esta parte Y bueno Lo que sea Es que ya Este accesorio En este casco Y el otro Ya lo va a poder usar Porque es que está inútil No voy a poner nada ahí Intenté poner algo Pero no funcionó Entonces de todo modo Ya lo va a poder usar Y bueno Ya está Ya funciona Y bueno Eso es lo importante Nos vemos en el siguiente video Se cuida Se por también Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau chau Nos vemos